Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Bueno, con Gerardo Zambrano, al final de esta decimosegunda Gala Angus, uno mira para atrás y tiene tantas anécdotas y tantos recuerdos de esta serie de remates de Gala Angus. Más vale no contarlos. Que más vale no contarlos. O contarlos, ¿por qué no? Porque son parte de estas cosas. Y hemos estado, bueno, ustedes, obviamente, y nosotros como comunicadores, en prácticamente todas. Pero estábamos hablando de un tema recién. En los últimos 12 años, nunca hubo un remate con el marco, con el escenario que hoy hay, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que realmente yo vine, yo te contaba un poco, yo vine de allá de Almerino, después pasé por unos campos que tengo en Río Negro. Digo, realmente uno viene volando por el país, y más allá de esos manchones que hay, verdes, en algunas lluvias puntuales, que esperemos que se generalicen un poco, realmente es una situación muy compleja, muy crítica, y evidentemente es increíble como está preparado el ganadero, fundamentalmente, ¿viste? A buscar recursos y formas para, de alguna manera, yo, para ver que acá, antes de lo que es el Gala, se vendieron 7.000 reces, nosotros estamos con 25, casi 28.000 reces en la semana que viene, o sea que todos, y los ganados se van vendiendo, y eso, obviamente, es porque el ganadero, de alguna manera, a pesar de la situación crítica climática, bueno, tiene recursos, tiene posibilidades, y bueno, evidentemente, ve que, sobre todo esto, ve que las perspectivas para adelante, para lo que es el sector agropecuario, y especialmente para la ganadería, son muy buenas. Hay una coyuntura que se dio en el comercio internacional, en los valores de China, con los problemas de China, la paz sanitaria, con el clima ahora en Uruguay. Entonces, digo, como que hay un combo que para mí se está dando vuelta, y que en la medida que la niña famosa esta se vaya una vez por todas, yo creo que las cosas, cuando se normalicen, yo creo que va a ser otra explosión en cuanto al sector agropecuario, para que siga siendo el motor básico para llegar a qué, a esto que el presidente, con muy buen criterio, muy ventino, anunció, y de alguna manera, y dio números, para que esa realidad se siga transformando, y seguida se siga pudiendo hacer realidad, ¿no? Que es bajar un montón, hasta impuestos, inclusive, ¿no? Te vas de viaje en pocos días, a la vuelta vamos seguramente a hacer una entrevista larga, en una invitación que te vamos a hacer a que vayas a nuestro estudio, para poder hacerla y analizar más en profundidad este y otros temas, la ganadería y otros temas, pero yo te pediría al final un resumen, no solo de este remate, sino que englobaras estos 12 años en un comentario final de esta nota, de la Gala Angus, ¿verdad? Mirá, lo que empezó, yo siempre digo lo mismo, lo que empezó como un desafío, con los riesgos que los desafíos producen, apuntando a una raza que iba creciendo, a una sociedad que uno la veía mentalizada a trabajar para hacer crecer la raza, tomando riesgos de vender animales que posiblemente, bueno, no se vendían, entonces yo qué sé, hay una mezcla de cosas y de riesgos que se tomaron, que han dado un resultado fantástico, hoy es uno de los eventos importantes del Angus, el Angus ha crecido, no ha crecido por la Gala, pero el Angus ha crecido como raza, por las condiciones carencieras que tiene, realmente el crecimiento, así contaban los argentinos, el crecimiento ha sido grande en cantidad y muy grande en calidad, y bueno, y eso gran parte se debe a todo este trabajo de la gremial y a todo este trabajo genético, que año a año, mirá que hemos pasado años también complicados haciendo los Gala, pero bueno, como este, por ejemplo, con el clima y sin embargo, la gente apoya, sale para adelante y realmente se venden materiales genéticos muy buenos, así que muy, muy conformes, muy consolidado en lo que es el Gala Angus, y bueno, yo creo que ha evolucionado de acuerdo a lo que ha evolucionado la raza en el Uruguay y la ganadería en el Uruguay. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.